Si me rasco mis ojos como yo, me perdonaría es todo lo peor Si me rasco mis ojos como yo, me perdonaría es todo lo peor Y no cansarte de verlas sin mirar a las demás Verás amor si me miras con mis ojos Verás pasión si me miras con mis ojos Me miras de otro amor con los ojos del amor Si me miras con mis ojos como yo, no haría falta darte más explicación Si me miras con mis ojos, me miras con mis ojos Verás pasión si me miras con mis ojos La verías de otro amor con los ojos del amor Si me miras con mis ojos, me miras con mis ojos Si me miras con mis ojos, me miras con mis ojos Si me miras con mis ojos, me miras con mis ojos Si me miras con mis ojos, me miras con mis ojos Verás pasión, si la vieras con mis ojos La verías de otro modo, con los ojos del amor Olé, olé, olé